Soy candidato de cambio, nuestro cambio radical, que es el partido de todos los que quieren trabajar, por una Colombia nueva, una Colombia justa, con progreso y seguridad, tomando partido por la gente y por Colombia, cambio radical. Mi nombre es Alfonso Valdivieso, he sido Fiscal General de la Nación, me he desempeñado como Ministro de Educación e invito a todos los habitantes de La Dorada a que apoyen con entusiasmo y con fervor a Erwin Arias. Él es la opción que necesita este municipio para que cambie su rumbo y para que se proyecte como una región próspera que debe ser y que merece una gestión pública ejemplar en manos de Erwin Arias a partir del próximo 1 de enero.